Información ahora internacional, nos vamos a Pakistán, terrible atentado, fue en un colegio, la mayoría de las víctimas fatales son chicos. Así es, la Cancillería Argentina repudió este atentado. El ataque, uno de los más trágicos de la reciente historia pakistaní, ocurrió en una escuela administrada por el ejército en la ciudad de Pellaguar, en el noroeste del país. Los primeros indicios dan cuenta que el ataque comenzó cerca del mediodía, cuando un grupo de hombres armados escaló a la cerca de la escuela e ingresó al establecimiento y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los alumnos. Cuando el ejército llegó, los talibanes tomaron como rehenes a algunos de los menores. Tras cinco horas de combate, los militares abatieron a los seis atacantes y rescataron a las víctimas que seguían con vida. El conteo posterior permitió comprobar que habían muerto 135 personas, la mayor parte de ellas niños de entre 5 y 15 años. Después del ataque, un portavoz de los talibanes reivindicó el atentado. Queremos que sientan el dolor. Seleccionamos la escuela del ejército para el ataque porque el gobierno está seleccionando a nuestras familias, señaló. Tras el ataque se sumaron distintas voces de condena, entre ellas la del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. I condemn this heinous act in the strongest possible terms. No cause can justify such a brutality. No grievance can excuse such a horror. It is an act of horror and rank cowardice to attack defenseless children while they learn. No tenemos nada más. No tenemos onu no tenemos. No tenemos Calexs Management. No tenemos a un hago. No tenemos nueve zoals me hagan проис